¿Vacilos regresa a Argentina por única vez? . Luego de 12 años de espera, la banda brindará un show exclusivo el próximo 27 de abril en el Teatro Ópera, en el marco de su gira mundial, ¿dónde nos quedamos? Los detalles, en la nota. . Luego de 12 años de espera, Vacilos vuelve a nuestro país por única vez para brindar un show exclusivo el próximo 27 de abril en el Teatro Ópera. . En el marco de su gira mundial con localidades agotadas en España, Alemania, Paraguay, Colombia y Estados Unidos. . El grupo creador de éxitos como Mi Primer Millón y Karaluna, que cuenta con seis premios Grammys, lanzó su más reciente trabajo discográfico, ¿Dónde nos quedamos?. . . . . . . En 2007, se dieron un receso musical, pero diez años después anunciaron su regreso y nuevo trabajo discográfico junto a una gira por Latinoamérica. . . Luego de 12 años de espera, la banda brindará un show exclusivo el próximo 27 de abril en el Teatro Ópera, en el marco de su gira mundial, ¿Dónde nos quedamos? Los detalles, en la nota. . 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 Nuestro país por única vez para brindar un show exclusivo el próximo 27 de abril en el Teatro Ópera. En el marco de su gira mundial con localidades agotadas en España, Alemania, Paraguay, Colombia y Estados Unidos. El grupo creador de éxitos como Mi Primer Millón y Karaluna, que cuenta con seis premios Grammys, lanzó su más reciente trabajo discográfico, ¿Dónde nos quedamos?. Que incluye éxitos radiales como Adicto a ti y Por hacerme el bueno, el cual fue lanzado en junio de 2017 y superó los 10 millones de vistas. ¿Dónde nos quedamos?. Marca el regreso del galardonado trío pop tropical a los escenarios y presenta la evolución musical del grupo con nuevos sonidos, pero con la misma esencia. Bacilos es una banda internacional de pop latino integrada por el colombiano Jorge Villamizar, el brasilero André López y el puertorriqueño José Javier Freire surgida a finales de los años 90. . Es una de las agrupaciones de mayor reconocimiento en toda América y Europa. . . En 2007, se dieron un receso musical, pero diez años después anunciaron su regreso y nuevo trabajo discográfico junto a una gira por Latinoamérica. . . . .